Señores, en este momento tenemos acá en el estudio a Geraldine Rahn, directora comercial de Alfa Inversiones, y a Tomás Hernández, gerente de administración de cartera, en el cual yo me siento súper orgulloso y honrado de tenerlos acá porque nos van a hablar de un tema súper interesante. ¿Y cuál es el tema, Zolaika? Bueno, un tema que muchas personas deben prestar atención, bienestar financiero a través del mercado de valores. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A ambos. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Bien. Excelente. Háblenos un poco de qué es esto, qué es Alfa, cómo se encarga de trabajar la bolsa. Explíquenos como que no sabemos nada de esto. Bueno, buenísimo. Bueno, lo primero que les puedo contar es que Alfa Inversiones es un puesto de bolsa, uno de los principales puestos de bolsa de la República Dominicana. Habemos 15 en total. Nosotros somos no solamente pioneros, sino que tenemos una de las posiciones, digamos, más importantes. Nosotros rankeamos los primeros lugares siempre en términos de activo, patrimonio y, bueno, básicamente eso somos como puesto de bolsa. Ahora bien, como mercado de valores, nosotros somos un mercado que lo que ayudamos es a la gente que su dinero trabaje para él. Si lo ponemos en una frase cortica y sumamente, digamos, concreta, básicamente eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos, nuestro propósito es transformar el bienestar financiero de las personas, de las empresas y del país. Y eso es lo que nosotros hacemos, básicamente. Y es bastante interesante porque hay muchas personas que se han esforzado toda su vida para tener como ese ahorro o ese dinero para su retiro o para ciertas actividades en particular. Si hay alguien que en este momento no ha invertido en el mercado de valores, ¿cuál debe ser como el código 101 para iniciar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque a veces se tiene un cierto temor y se cree en otras alternativas, pero creo que esto es una experiencia bastante interesante. Sí, no sé si quieres responder tú o respondo yo, como prefiero. Y dale, yo te apoyo. Tú me apoyas. Mira, lo primero que tenemos, incluso por regulación, tenemos que tener una cuenta en un banco. Es decir, tenemos que estar bancarizados, ¿ok? Porque antes de tú invertir, tienes que haber ahorrado. Y ese ahorro... Tiene que haber un sustento. Tiene que haber un sustento, pero haber pasado por un banco antes, ¿no? Entonces, todas las personas que estén bancarizadas ya de por sí tienen unas puertas abiertas hacia el mercado de valores. Lo segundo es tener una cuenta de corretaje. Así como en los bancos tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, diferentes tipos de cuentas, nosotros en el mercado de valores, en los puestos de bolsa, tenemos una cuenta de corretaje. ¿Ok? Entonces, luego de tener una cuenta de banco, abrir una cuenta de corretaje. Ya hay a partir de ese momento y posterior a tener una... poder entender cuáles son los objetivos de la inversión, ¿ok? Porque toda inversión, al igual que cuando uno empieza a ahorrar, uno debe tener muy, muy claro para dónde va a ir ese dinero, qué quieres lograr con ese dinero y en cuánto tiempo. Entonces, digamos que ese es como el ABC, tener la cuenta y tener claro lo que quieres. Claro. Una preguntita para Tomás, para que ya no te sirva solamente de apoyo a ti. Tomás, explícanos, ¿qué es el mercado de valores? ¿Verdad? Porque mucha gente quizá quiere saber. ¿Y cómo puede ayudarme a mí, a mi bienestar financiero? Porque mucha gente ahora lo que quiere es hacer trading y con toda esta gente hablando de publicidad, todo el mundo quiere meterse en trading, pero no sabe ni siquiera lo que es eso. Sí, el mercado de valores realmente es bastante amplio y puede ser complejo, pero puede ser también bastante simple. Con el tema del trading, realmente lo que nosotros venimos a mostrar en Alfa es que realmente nosotros no pensamos en trading como me voy a ganar muchísimo dinero, sino que esto es algo para pensar en el largo plazo, para mi dinero, mi capital, poder reproducir y hacerlo lo más eficiente posible con él. O sea, el mercado de valores básicamente es un mercado donde tú puedes comprar en primera emisión o en un mercado secundario. Puede comprar activos de muchísima índole, como renta fija, renta variable, fondo de inversión. O sea, hay sin número de activos interesantes que se puede invertir en el mercado de valores. Yo quiero complementar algo. Y acaban de ver qué técnico a lo mejor son esos términos que está mencionando Tomás. Nosotros somos un mercado regulado. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. Regulado significa que, digamos, hay un ecosistema alrededor de los puestos de bolsa que vela por el inversionista. ¿Ok? O sea, tenemos, digamos, no pudiésemos extender, pero dentro de ese... ¿Qué vendría siendo ese baldón en este caso? Ese baldón, la superintendencia del mercado de valores. O sea, es un ecosistema completo en donde están no solamente los inversionistas y los puestos de bolsa, sino un sinnúmero, digamos, de... ¿Sí? De... De reguladores. De entes. No solamente reguladores, emisores, etc. Entonces, de la manera más fácil que podemos explicarlo, yo, además de lo que comentó Tomás, super válido, en donde nosotros compramos y vendemos valores con la intención de maximizar los rendimientos para nuestros clientes, lo que pudiese decir es, para dar tranquilidad, es que es regulado, lo que necesitas es una cuenta de banco y necesitas saber qué quieres hacer con tu dinero, de cuánto dispones. ¿Sabe que lo que ella menciona, de que queremos hacer con el dinero, es muy importante porque cada persona tiene un objetivo distinto. Hay personas que quieren un rendimiento mensual o que lo pueden tener a tres meses, a seis meses, a un año, que la inversión, o sea, es muy variable, pero es muy importante cuando podemos tener un puesto de bolsa que nos brinde ese asesoramiento de qué yo necesito en mi área, porque cada persona es distinta. Totalmente. Incluso, sobre todo, cuando comenzamos la conversación, de que hay personas que lo quieren por un tema, de que viven de eso, es muy distinto al que lo tiene como una inversión a largo plazo, que no necesita el dinero con el día a día. Es totalmente así. Es súper válido, realmente. O sea, realmente el mercado tiene muchos productos que se adaptan a muchos perfiles diferentes. Puede ser una persona conservadora, moderada o agresiva. Entonces, lo que le recomendamos es que te acerque el puesto de bolsa, aunque tenga dudas, también para apoyarte. Y te prometo que hay un producto o un instrumento para ti. Ok. Una preguntita rápida ya. Si quieren contactar a ustedes, Geraldine Tomás, para poder aprender algo más de esto, o quizá acceder a la bolsa de valores para hacer una inversión, ¿cómo pueden contactarlos? Mira, de contactarnos, nosotros estamos en casi todas las redes sociales. Ahí está toda la información que tenemos. Y hay dos modalidades, una de ellas que quiero aprovechar el espacio para resaltar. Los puestos de bolsa tienen efectivamente asesores de inversión, como se llama popularmente, que son los corredores de valores. Me gusta decir siempre asesores de valor primero, porque muchas veces confunden con los corredores de, por ejemplo, de seguros, que lo único que busca, o sea, estas personas tienen incluso una licencia muy particular para justamente asesorar. Nosotros a la vez, Alfa Inversiones es el único puesto de bolsa que tiene el servicio en la República Dominicana, porque esto es un servicio que se presta incluso en otros mercados que es de administración de cartera. Parte de las razones por las que hoy tenemos a Tomás aquí, es porque él forma parte de ese equipo en donde si bien no tienes el tiempo, bien no tienes a lo mejor el interés de aprender demasiado del mercado de valores, tú puedes delegar en un equipo de administración de cartera para que administre tus fondos en función de tus objetivos. Es decir, creo que es algo bien importante que la gente sepa que tiene dos opciones, o aprender, dejarse asesorar e ir caminando, o bien establecer cuáles son tus objetivos de inversión a corto, mediano y largo plazo, y tener una conversación con nuestros asesores de administración de cartera. Perfecto, muchísimas gracias. La próxima vez ustedes nos pueden ilustrar un poquito más, señores, y yo creo que en este momento nos vamos a... Vamos a una pausa y retornamos en breve, no se muevan.